Muy buenos días mis queridos KiptoTiburones, bienvenidos. Un día más a un análisis, vamos a ver qué podemos hacer, es lunes y bueno, suscríbete y dale a la campanita, eso es lo primero y además también, únete a la mejor comunidad de criptomonedas, bueno recuerdo los que estáis unidos a la mejor comunidad de criptomonedas, que sois miembros del canal o bien tenéis el pase VIP anual de la web, tenéis un vídeo súper chulo, súper guay de qué hacer en caso de que te quedes sin liquidez, porque pasa, porque pasa, nos liamos, nos liamos allá, comprar, 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 comprar y resulta que llega una oportunidad del mercado, pensamos que el suelo está en 20 y de repente se va a 15 y no tengo pasta, es leches, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues hay cosas que todavía se pueden hacer. En fin, ¿qué pasa con Ethereum? Pues con Ethereum efectivamente esto no es Ethereum, esto es un índex, este es el Big Cap Index y es por donde quiero empezar. ¿Por qué? Porque nos indican muchas cosas, entre otras la zona de resistencia que tiene y que hay un esquema aquí bien claro, pam, de mínimos ascendentes y máximos que se chocan siempre con la misma zona. Es un triángulo ascendente y ¿qué suele pasar? Que se suelen romper a la alza. Pero ¿qué debe de pasar para que se rompan a la alza? Ojo con este dato, que haya fuerza y volumen suficientes. ¿Lo hay? Yo creo que no, yo creo que no. Entonces, a ver, no lo tiene que demostrar en este momento exactamente, pero cuando se acerque o cuando rompa, si pasa como aquí, fijaros aquí cuando rompió. Cuando rompió aquí había menos volumen que en el pelo de un calvo, ¿vale? Entonces, claro, lo normal es que fuera un fake out, no iba a romper realmente y se vino abajo efectivamente. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues que cuando rompa, de verdad, pues hay una vela con volumen que barra por encima de las demás. Una vela, por ejemplo, de este tipo, al menos, ¿no? Sería deseable. Entonces, luego ya veremos qué es lo que es. Esto quiere decir que cuando a veces rompe no... con poco volumen no va a ser bueno. No, pero la mayoría de las veces es así, ¿vale? En mayor porcentaje. Bien, dicho esto, ¿qué nos hace falta? Pues tenemos una zona de RSI por encima de 50. Vamos a marcarla, que viene a ser esta. Vamos a marcarla desde este pico que hay aquí. Entonces, esa zona de RSI que nos marca el máximo relativo anterior, ¿vale? Este de aquí, que además ha sido una zona de resistencia, ha tenido un piquito con el falso fake out y, bueno, es la zona de resistencia continua, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Podemos romperlo en RSI. En el momento que esto se rompa y la acción del precio rompa también la zona de resistencia, ahí podremos tener algo interesante. Hay que rehacer, hay que rehacer, evidentemente, este índice de big caps, pero vamos a esperar a que termine septiembre. Vamos a terminar el trimestre con esos valores y luego lo variaremos, lo cambiaremos por los que estén en esas posiciones más cercano, más realista, ¿vale? Porque es cierto que, pues bueno, Cardano, Matic, Tot, Litecoin no están en el mismo sitio que estaban, ni todas las que, bueno, están dentro del índice. Vamos a verlo, ¿vale? Están, pues, BNB, AVAX, estaba por ahí, Tron, estaba por ahí, que bueno, Tron, sí, 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 anda. Vale, entonces, bueno, habrá que ver, habrá que ver cuál es cambiar. Así que, vamos a seguir, vamos a seguir, ¿con qué? ¿Dónde estamos aquí? Vamos a, a nuestro querido amigo. Bueno, la bolsa se está abriendo en positivo y el SP500 la semana pasada, fijaros, la pedazo de vela que cerró. Cerró una vela muy buena, semanal, muy buena, a pesar de los pesares. ¿Vale? Personalmente, si esta semana cierra otra vela buena o incluso sobrepasando la anterior, que es posible, ¿vale? O sea, si estáis dentro del SP os puede pasar que esto puede ocurrir, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, pues después creo que haría un doble techo, mi opinión, ¿vale? Mi humilde opinión es que haría un doble techo. No sé si pasaríamos el máximo anterior, sería un techo más alto, uno más alto que el otro, ¿o cómo? ¿Por qué? Porque el 19 y 20 tenemos esa conferencia, pero quizás el mercado ya esté restando, no sé, esa subida de tipo de interés, pero no sus efectos, es decir, el mercado resta porque sus efectos realmente no son, es que no son inmediatos. Entonces, la realidad de lo que va a pasar cuando suban esos tipos de interés a ese nivel, siempre todo es catastrófico, todo es un desastre, todo es malísimo, malo, malísimo y al final se sale, y al final se sale, adelante. Entonces, yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas sobre muchos medios que andan catastróficos y tengo mis dudas sobre muchas cosas, pero bueno, esta tarde veremos algo de eso. En fin, vamos a Bitcoin. ¿Bitcoin qué le pasa? Bueno, pues en cuál, bueno, esto está en diario, tenemos tres velitas, las dos de fin de semana y la de hoy que está ahí un poquito en decisa verde, poco que añadir y en cuanto al esquema general, bueno, pues tampoco hay mucho más que añadir, simplemente hemos perdido esa línea de tendencia. Hay gente, ¿vale? Que en vez de normal lo pones en logarítmico y bueno, pues juega a jugar de otra manera, pero es que por mucho que quieras jugar, esto está aquí, ¿vale? La perdida está antes. O sea, la juegues como la juegues, el resultado es exactamente el mismo, la línea de tendencia está perdida. ¿Qué hace falta para perder la tendencia? Pues lo mismo que cuando teníamos una tendencia descendente, hacía falta romper el máximo relativo anterior, en el momento que se rompió, se rompió la tendencia bajista, ¿sí? Ahora, si tenemos una tendencia ascendente o alcista y la hemos roto esa línea de tendencia, ¿qué hace falta para perder la tendencia? El mínimo relativo anterior, romperla a la baja. ¿Ya está? ¿Qué es algo temporal? Sí, ya veremos cuánto tiempo, claro, evidentemente, esto es lo que es. Bien, volvamos a... Me gusta esta tenerla en normal, porque además veo más cosas. Yo veo simplemente que tengo una línea de tendencia, que ya he hecho un pullback y que vuelvo abajo. Ahora que me falta romper esta zona de soporte, bueno, pues para caer donde queremos que caiga, realmente. No sé vosotros, pero yo sí. Dicho esto, Ethereum, Ethereum nada, está exactamente igual que Bitcoin, no hay nada más que añadir, señorías. El total market, bueno, pues hoy subió un poquitito, un poquitito, está intentando aguantar esa zona como un campeón y la dominancia de Bitcoin cae. ¿Qué quiere decir? Que tenemos algunas altcoins que están rindiendo y además algunas altcoins por sorpresa rinden bastante bien. En cuanto al dólar, index, un poquito rojo, pero ya veis, no hay que fiarse. Fijaros lo que pasó el otro día. Esta vela del falso breakout, ¿vale? Lo que hizo fue... Por la mañana estaba rojita aquí abajo, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Y hizo ¡pam! Y ¡pam! Así que ahí estamos, ¡pam, pam! Por otra parte, altcoins. Bueno, vamos a ver primero este, este, los cortos de Bitcoin, los shorts. Bueno, pues, ¿qué pasaba el sábado? Pues que cayeron, 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 cayeron. Dicen, joder, que bien, casi iba a abrazar la vela anterior. Y luego resultó que hicieron... Nos vamos para arriba y ayer acabaron verdes. ¿Esto por qué se produce? ¿Por qué se producen estas cosas? Pues porque empezaron a quitar órdenes. Empezaron a quitar órdenes falsamente o a ocultarlas. Y al quitarlas, 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 pues dije, bueno, pues empieza esto, empieza a caer. Y de repente, pues no, las vuelven a poner y adiós. Y aquí paz y después la haría. Si no consiguen el efecto que quieren quitándolas, es decir, te pongo el capote a ver si entras al trapo, ¿vale? Y no entras al trapo, pues bueno, las vuelvo a poner y aquí paz y después gloria. Eso en cuanto a cortos versus largos. Bien, ¿qué pasa? Estelar ahí la tenemos un 5% al alza. Muy, muy bien desde la zona de soporte. Esta zona de soporte, pues yo creo que se irá posiblemente al menos hasta los 0.13 o al pivote, que está bastante interesante en esta zona, de los 0.14.4, más o menos, ¿vale? Eso para los que estéis por ahí dentro, que sé que hay más de uno y más de dos. Y en la parte negativa tenemos, bueno, a DAG, WING, TOMO, IOZ y RLC con NACA acompañándoles. Y por otra parte, en la parte positiva. Toma ya, GTC. 30% ya está subiendo un 68. Al carajo. O sea, ha dicho, me vais a... no voy a decirlo, ¿vale? Pero bueno, fuerza, fuerza, mucha potencia. Vamos a ver si es capaz. Lo importante es que sea capaz de terminar por encima del mínimo, del máximo anterior, esta RSI que tuvo aquí. Y bueno, pues cerrar como mucho en este entorno, ¿vale? Si cierra en este entorno, mañana podría ir ya a por la zona superior que ha marcado. LPT también lo está haciendo bastante, bastante bien. Este no sé por qué lo tengo yo así. Tirititi, tirititi, me interesa. Ahí va. Me interesa esto. Estaría... yo no bebo, pero borracho de algo. SNX, 12%, también una subida tremenda. Muy interesante, muy importante. Las zonas que tenemos aquí marcadas, bueno, para unos trades que ya marcamos en su día. Bueno, bien, 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 lo está haciendo bien. También está, por aquí, CRPD. Acro. 936. El otro día lo vimos. Y bueno, a formar banderita. Luego le queda ahora mismo formar banderita en toda esa zona. Relajar bien el RSI. Atentos para en cuanto llegue a la zona de 60, porque seguramente será una zona de rebote. Aquí puede hacer un zig zag alza, vuelve a caer y pum, otra vez a la zona de resistencia. Lo normal es que lo haga cuando toque el RSI de 60 más o menos. Este mínimo donde se ha apoyado aquí en esta zona. Así que bueno, bastante bien. Bastante bien se están portando. La Ibericage a un centavo, como loco. Va, está que se sale. PIR en 930. Ya un fin de semana, tremendo. O sea, fijaros lo que hizo ayer. Brutal. Un 17% y hoy está otra vez al alza con 8,88. Arrasca. Eso. Bueno, está en una zona igual, lo que decíamos, ¿no? Una zona en la que está acumulando. Tenía una zona más ancha. Ahora se ha estrechado un poquito la zona en la que está acumulando. Esto es bueno porque cuando tú comprimes el precio, al final explota. Y cuando llevan tanto tiempo acumulando en la misma zona, lo más fácil es que explote. ¿Y por qué digo acumulando? Pues muy sencillo. Fijaros cómo cada vez que el precio sube, el volumen sube bastante, pero cuando el precio baja, el volumen baja mucho. Entonces no equivale el volumen de compra al volumen de venta. Digamos el volumen de ganador de precio con el volumen perdedor de precio, porque en realidad no es que sea volumen de compra o de venta. Ahí tendríamos que ver el volumen horizontal, ¿vale? Para valorarlo bien, pero que es tremendo. Es tremendo lo que está haciendo. Lo está haciendo bastante bien. De pasa lo mismo que a Link. En ese caso, ¿vale? Tenemos por aquí también Storg, Lit, Stellar, que lo hemos estado viendo, Riffler, C, Polis. O sea, tenemos bastante verde, bastante verde, a pesar de ser lunes, que no es lunes, son días raros, son días que no nos gustan, son días desastrosos. Pues bueno, pues le está gustando hoy un poquito a las Alcunes. Se está mirando al espejo que han dicho, qué guapas estoy hoy. Mirad, aquí tenemos Link con toda su zona de acumulación tremenda. Así que bueno, enhorabuena a los premiados. Atentos a la semana. Aprovecharla muy, muy bien, porque dentro de poco vendrán curvas, de alguna forma o de otra. LPT aguantando al 30x con un 414%. Claro que sí, Junior. Dí que sí. Muy bien, muy bien la situación de LPT. Y además, sobre todo, mira, hay una cosa que es interesante y es, bueno, la consistencia. Cada vez que ha pasado, tenemos esta zona, que tenemos aquí, que hizo de máximos, la paso y me apoyo en ella. Luego tenemos esta otra zona de máximos, la paso y me apoyo en ella. Ahora, esta zona de máximos, la paso, me apoyo en ella y empiezo a generar banderita en la zona. O sea, lo está haciendo muy, muy bien. Técnicamente es perfecto la subida que está dando. O sea, que está muy consistente, está muy consolidada. Ahora le falta, yo creo que en esta zona debería hacer más banderita, porque claro, es que desde este punto de impulso estamos hablando de un 144%, que no es moco de pavo. Entonces, oye, pues bien, bien, ahí va. Importante, la ruptura de la línea de tendencia. Tenemos ya pulvas realizados y si nos vamos a las medias móviles, ¿dónde están? Aquí, ¿vale? Estamos por encima de 200, ¿vale? Súper importante. La EMA 20 nos está guiando en diario y si nos vamos a semanal, tenemos igual. Ya todas las medias sobrepasadas y la de 50, que es básica en semanal, de momento nos está haciendo ahora la cuna. A la cuna significa que no está por debajo soportando. No está dando a más el skip. Compra, nos lo dio la semana pasada, cuando retrocedió y efectivamente nos lo confirma esta semana. Así que, bueno, de momento ese 12% que teníamos lo podíamos haber hecho si hubiéramos hecho caso en semanal. Así que, bueno, ahí está. Ahí lo tenemos bien. La verdad es que muy bien. Sí, ciertamente lo está haciendo muy, muy bien. Y bueno, pues a ver qué tal. Si queréis alguna, bueno, pues a alguna, que la veamos, que le echemos un ojo, pues me lo decís, me lo ponéis en comentarios. Esta tarde nos vemos con alguna noticia interesante y cosas que están pasando que son bastante, bastante interesantes y con una sorpresa. Así que, chicos, chicas, no digo nada, lo digo siempre. Invertir como chacautela, guardar liquidez, guardar liquidez y guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.